Bueno, me imagino que muchos queremos salir a ayudar y no sabemos cómo hacerlo. Yo creo que debemos esperar que se nos den indicaciones y organizar grupos para ver cómo podemos nosotros llegar a esa gente y poder realmente ayudarlos sin estorbar. A toda la gente que se quedó sin luz, por aquí mandaremos información para que tengan acceso. Sé que es lo más difícil, pero tenemos que tratar de mantener la calma, sobre todo para que nuestros hijos estén tranquilos y poder organizarnos. Dicen que viene una réplica más fuerte, que por favor estemos atentos. Así que pónganse en lugares seguros, protejan a sus hijos, protejan a su mascota. Después del temblor de 1985 de la Ciudad de México, tuve que ser evacuada de mi departamento. Mucha gente que conocía murió, incluyendo a un tío al que quería muchísimo. Yo he sido testigo de lo que pasa después de un terremoto de esta magnitud. Y por eso estoy empezando un CrowdRise, para tratar de juntar dinero para ayudar a las familias que están viviendo esta pesadilla. Les pido a la bondad de sus corazones que tengan compasión por esta gente. Cualquier cosa con la que puedan ayudar hará una gran diferencia. Para empezar, yo voy a emparejar los primeros 100 mil dólares que sean donados. Todo lo que tienen que hacer es ir al link que está en mi bio. Hola, ¿cómo están? Nos encontramos parte del elenco de Solo para Mujeres, tratando de ayudar gente. Estamos en Cuauhtémoc y Álvaro Obregón, por favor. Hay mucha gente que en esos edificios no está bien desalojar el edificio. Traigan agua, lonas, comida, cobijas, linterna. Me quiero solidarizar con todos mis hermanos en México, con mi isla de Puerto Rico. Que Dios nos ampare, que Dios nos ayude, que su divina misericordia nos cura a todos y cada uno de nosotros. El mundo está patas para arriba, como le escribía ayer cuando escribí mi canción junto con Samo. Este pequeño video es para comunicarme con la gente que ha sufrido esta tragedia en nuestra tierra mexicana. Ayer al ver los videos en las redes sociales me llené de angustia, de tristeza, de dolor. Por todos los que han perdido familiares, los que están lastimados, los que han perdido todo. Los que viven con el temor por el caos que se está debiendo ahorita. Queremos dejarles saber que de parte de la familia estamos planeándonos cuantos eventos para recaudar fondos y ayudar a las familias y a las gentes que ocupan apoyo en estos momentos. Creo que como seres humanos tenemos la responsabilidad de levantarnos unos a los otros cuando estamos caídos. Y que los artistas que han recibido tanto cariño, tanto apoyo y tanto beneficio de nuestra tierra mexicana también tenemos aún una mayor responsabilidad. Les pido que todos pongamos nuestro granito de arena y ayudemos al caído para que así ellos nos levanten con nosotros.